Vamos a ir a los pasillos de la universidad, las instalaciones de nuestra universidad, porque les contábamos tempranito que se iba a hacer el sorteo para ver cómo va a ser el orden de los y las candidatas que van a debatir en este contexto de las elecciones en la UNLAR. ¿Está por ahí Juan? ¿Así tomamos contacto con él? ¿Juan? Ahí está. ¿Cómo están, chicas? ¿Se escucha bien? Sí, se oye. Se oye, se oye. ¿Cómo estás, Juan? Perfecto, ¿cómo están, chicas? Bueno, nos movimos un poquitito, pegamos una caminata hasta donde está la Junta Electoral. Acá se realizó el sorteo, bueno, de candidatos y candidatas. Cabe decir que, bueno, son muchos los sorteos que se hicieron, se sortearon muchos órdenes, son muchas rondas, así que leerlo va a ser como un poco largo, pero bueno, tenemos también, bueno, a quien estuvo encargada de hacer el sorteo, sí, Leila Moreno Castro, la profe. Leila para nosotros, que le damos la bienvenida a hoy. Mejor, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, ya en este horario. Así es, terminamos la jornada del sorteo con la fea previa a lo que es la realización de las jornadas de debate. Hoy sorteamos el orden de exposición y de intercambio que tendrán los candidatos de cada una de las listas en cada una de las categorías del sorteo. Iniciamos un poco con el formato, bueno, ¿cómo se va a estar clarizando? ¿Cómo va a ser la metodología de este debate? Bien, hay que decir que nosotros decimos el debate, pero en realidad estamos hablando de un megaevento, porque dentro de ese megaevento, debate electoral lunar, lo que tenemos son 11 espacios, porque son 11 las categorías electorales, 5 decanatos de departamento y 5 decanatos de sede regionales más rectorado y vice. Entonces vamos a llevar adelante, serían 11 espacios o actividades a desarrollar. La dinámica que está propuesta originalmente en una jornada de tres días, de miércoles, jueves y viernes de esta semana, 16, 17, 18, que hoy en acuerdo con lo que son carreras organizadoras, ciencias políticas, comunicación, la junta electoral y las listas que enviaron sus representantes, hemos acordado que en función el próximo jueves, es decir, que está anunciada la medida de fuerza a nivel nacional, que afecta como trabajadores de la educación a docentes y no docentes, entonces esa jornada no habrá debate, sino que se va a redistribuir las distintas instancias entre el miércoles 16 y el viernes 18. Esa sería la primera gran novedad que vamos a llevar adelante, que han estado de acuerdo con los participantes de los espacios para que lo logremos concretar. Así que bueno, en función de lograr ese acuerdo, luego procedimos al sorteo, que va a implicar cómo trabajar en cinco rondas, en los debates de los decanatos, y en ocho rondas, que son el debate único de rectorado y vice-rectorado. Perfecto. Bueno, chicas, la escuché la profe por la consulta que quieren hacer ahí. Hola, Isla, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, me gustó lo de mega evento, le estamos subiendo la categoría, lo que es ya una costumbre también para la universidad. Leila, eso te quería consultar. Las carreras de comunicación y ciencias políticas, bueno, vienen trabajando ya en el debate, que me parece que también es una particularidad de la universidad, ¿no? Poner, a rodar esta posibilidad de escuchar todas las propuestas. Así es, hay que recordarse un poco de este, que este es el tercer debate electoral universitario, en el que participamos, en las carreras, y que esto implica también poder incorporar a nuestras comunidades educativas, ahí trabajando en esta organización, tanto estudiantes como docentes, como graduados y no graduadas, de ciencia política y de comunicación, así que es una oportunidad que valoramos mucho, y bueno, en conjunto con lo que es la cinta electoral, por supuesto que... Juan, a ver ahí si te acomodas un poquito mejor. Por supuesto, la participación de los medios universitarios es fundamental y que han estado trabajando también. Perdemos un poco a la profe, Juan, si quizás podemos ubicarnos en un lugar mejor, se pierde un poco la señal de internet. Entonces, profe, para que quede claro, no hay reprogramación, entonces va a consistir en distribuir lo pautado para el jueves, dividirlo entre el miércoles y el viernes. Así es, así es. Reprogramamos en esas dos jornadas, de modo también de no trabajar en una postergación hacia la semana que viene, que es de incertidumbre del panorama, así que decidimos, y hubo acuerdo, tanto con la cinta electoral como con las listas que hoy enviaron sus representantes, para poder reprogramar esas dos jornadas. Todos los que es decanatos de sedes y departamentos van a quedar en la jornada completa, turno mañana y tarde, miércoles, y el viernes por la mañana. El debate de rectorado y vice de rectorado se mantiene a las 18 horas para el viernes 18 de octubre. Leila, lo último de consultos respecto a los ejes, ¿no? Los candidatos y candidatas van a ir a este evento ya con ejes definidos previamente sobre los que se van a poder explayar respecto al plan de gobierno, vamos a decir, universitario, que tiene cada espacio político, ¿no? Así es, los ejes son, lo recordemos, tanto para los candidatos a los decanatos como para el rectorado, los ejes son el primer eje propuestas para la gestión en cuanto a lograr la excelencia académica, la calidad académica, el primer eje, y el segundo es la vinculación con la comunidad, en su espacio, entonces, en dos rondas para exponer sus ideas, los quienes son candidatos de cargos unipersonales. En el debate de rectora y vice de rectorado se suman dos ejes, porque ahí ingresa la figura del vice de rectorado, el candidato y los candidatos, y ellos tienen dos ejes en particular para debatir, una es la estructura organizativa y otra es la administración de jubilación. Entonces, por eso, ese último debate tiene una extensión mayor, porque ahí incluimos el vice de rectorado y vice de rectorado, y en todos están los representantes de los estamentos que tienen la posibilidad de exponer cada estamento la propuesta para, bueno, para sus compañeros y compañeras de clave. Bien, genial. Bueno, entonces nos traemos la carpita, no más, Leila, no va a quedar otra, y nos instalamos acá para los dos días de debate. Gracias. No, gracias a ustedes, sin duda esto no sería posible sin este esfuerzo conjunto. Así que, bueno, nos estaremos viendo mucho, mucho en estos próximos días. Que estén muy bien. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Juan. Bueno, le agradezco a la profe, bueno, después de este arduo trabajo de que fue hacer el sorteo para estos debates, bueno, sería un tiempito para estar con nosotros. Así que con hoy vamos a estar presentes también con lo que va a ser este debate y estos dos días de mucho trabajo. Nos vamos a instalar acá, no va a quedar otra. No nos va a quedar otra opción. Carpita por medio, vamos a tener que estar aquí para transmitir. Y sí, esto está bueno destacarlo, creo que incluso en la provincia debe ser el único caso, ¿no?, donde los y las candidatas se disponen a debatir, no pasa en la provincia, no pasa en el municipio, y bueno, está bueno que, como decía ahí la profe, desde hace tres elecciones, este es el tercer debate, sea algo que se sostiene aquí en la UNLAR. Así que, bueno, está bueno eso también. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, y bueno, también defender lo que están diciendo, que cada uno puede opinar sobre su partido y, bueno, defender sus ideas. Gracias. Gracias a ustedes.